Llegó el jefe, el jefe, el duro de la banda En esta discoteca yo soy el que manda Busquín hubo, sí, rock y champaña Para todas esas nenas que a mí me acompañan Que no con este novio, tampoco a tu amante En esta discoteca todas son mis amantes Estoy por de frente y por de atrás Hasta que me griten y me piden más Oye baby, menea, este pedazón Los goberos se empuncen, forma la explosión Aquí llegó no hay nada ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Example! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!